¡Te voy a pillar, Finia! ¡Vaya! ¡Esto resbala mucho! ¡Nunca me pillarás! ¡Está en oidoras! ¡Oh, no! ¡Lorin! ¡Coge mi mano! ¿Qué es eso? ¡El hielo se ha derretido! ¿Podríais subir la calefacción? ¿Y tú quién eres? Soy Serena, una sirena del reino de verano. He venido nadando río abajo desde el océano. ¿Eres una sirena? El reino de verano está en peligro. Alguien está robando las perlas luminosas de nuestros corales. Y si las luces se apagan, solo habrá oscuridad y las algas lo cubrirán todo. ¿Algas? ¿Y por qué acudes a nosotros? Porque todo el mundo ha oído hablar de tu coraje para salvar el reino de invierno, Finia. Necesitamos tu ayuda. Bueno, yo tengo traje de baño. No sé, esto me parece un poco sospechoso. ¿Qué? ¡Esto es increíble! ¿Y ahora qué? ¿Dónde encontramos a los ladrones de perlas? Tenemos que bajar. ¿Bajar? Bueno, puedo aguantar la respiración un rato, pero eso no será suficiente. Tenemos un truco para los marineros de agua dulce. ¿Ves esa flor de ahí? El clavel de agua secreto tiene poderes mágicos. Cuando te comas la flor, te crecerá una aleta y podrás respirar bajo el agua, siempre que estés en nuestro océano. A la de tres. Y el primero que llegue al agua, gana. Uno, dos, tres. ¡Eh, oye! Puedo hablar bajo el agua. Yo también. ¡Vaya! Me siento como... ¿Un pez? ¿Una sirena? ¡Exacto! Serena, ¿a dónde vamos? Aguanta. Casi hemos llegado. Serena, ¿qué está pasando? ¿Va todo bien? Ahí están otra vez. Tres, dos, una. Perla no dejo ninguna. Es Sigurd. Deprisa, tenemos que escondernos. ¿Escondernos? ¡Tenemos que arrestarlo! ¡Las perlas son todas mías! ¡Serena! ¡Rápido, escóndete! ¡Los tiburones están allí! Ya se han ido. ¡Es Sigurd! Está robando nuestras perlas. Lo hemos visto. ¿Sigurd? ¿El rey gruñón de las algas marinas? ¿Para qué quieren nuestras perlas? Sí, ¿qué quiere hacer con ellas? Él tiene mucho oro. Tal vez viva en la oscuridad. ¿Dónde vive? Sigurd vive en el valle más oscuro del océano. Los corales solo crecen con la luz de nuestras perlas. Ahora solo crecen estas algas oscuras. Vale. Tenemos que quitarle las perlas a Sigurd. ¿Verdad, Flory? ¿Qué? ¡Ah! ¡Exacto! ¡Oh, mirad! ¡Qué maravilla! Vamos, Finia. Ayudemos primero a limpiar este lugar. ¡Ah! 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 ¿Puedes mostrarme el camino para llegar hasta Sigurd? ¡Ah! ¡Ah! Seguiré nadando yo sola. Gracias por tu ayuda, Pequeña Raya. ¡Ah! 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 ¡Más resplandeciente! ¡La sirena que no quiso esconderse! ¿Te atreves a venir aquí tú sola? Chicas, necesito un descanso urgentemente. Venga, Florin, una vez más, ¿sí? Nunca tienes suficiente, ¿eh? Preguntémosle a Finia si le apetece. ¿Finia? ¿La habéis visto? Finia. ¡Está en casa de Sigurd! ¡Tú, Scoria, deja que me vaya corriendo! Digo, nada tanto. ¿Qué? ¿Por qué la princesa del mundo de invierno pierde el tiempo con las sirenas? Quería ayudarlas y protegerlas de tu avaricia. ¿Ayudarlas? Hasta que te des cuenta de que están más interesadas en tu querido novio. ¡Olvídate de él! Haz como yo y cámbialo por los tesoros luminosos. Nunca te dejan colgado. ¡Mi novio nunca me dejaría colgada! ¡Claro, claro! Entonces, ¿dónde está tu novio? ¡Sácame de aquí! Sí, claro. Pero ¿podrías hacer un poco menos de ruido? ¡Florin! ¿Cómo me has encontrado? La raya nos ha traído hasta aquí. Debemos dar la estresa y ayudar a Serena a recuperar las perlas. Ah, sí, claro. Serena. ¿A dónde fuiste así de repente? ¿Te marchaste tú sola? Tal vez porque estabas muy ocupado plantando flores con las sirenas. No quería molestar. Dime, ¿acaso estás celosa? ¿Yo? Ni lo más mínimo. Y ni siquiera tenías que haber venido. Podía haberme ocupado de esto yo sola. Bueno, no sé a qué viene eso, pero tenemos que irnos... ¡Floren! ¿Qué es lo que he hecho? ¡Oh, mira lo bien que te ha venido ponerte tan celosa! Al menos soy capaz de amar a alguien. Tu palacio está lleno de oro, pero tu corazón está vacío y frío. ¡Catadla! Ha intentado acercarse a mis perlas. ¿A dónde vais? ¡No os vayáis! ¡Ayudadme! Las conchas están reflectando la luz. Finia, ¡qué pasada! Vaya, no creía que esto fuera a servir para algo. Oye, perdóname. Estaba muy celosa. No, Finia, perdóname tú. Nunca debí dejarte sola. Tu aparicia solo te ha causado problemas, Sigur. No te atrevas a robarles a las sirenas nunca más. Las sirenas me han robado el corazón. Lo único que tengo es mi tesoro. Me siento solo sin él. Si te llevas las perlas de nuestro jardín, el océano se oscurecerá y el mundo de verano se debilitará, incluido tu palacio. Tenía miedo de no ser ya tan importante para ti y Florin. No sería la primera vez que alguien desaparece de mi vida para siempre. Nunca te dejaré colgada. Pero deja de salir corriendo tú sola. Por favor. Ahora está oscuro otra vez. Mis hermosos tesoros ni siquiera se ven. Lo único que quiero es un poco de luz. Queremos que todo el océano esté iluminado, ¿no? Entonces deberías casarte con una perla. ¿En serio? ¿Ahora quieres recompensarle por robar las perlas? A veces hay que saber perdonar. No importa lo que la otra persona haya hecho. ¿No te parece? Gracias a ti vuelvo a tener paz. Puedo ver mis tesoros mejor que nunca con esta maravillosa luz mágica. Ya no necesito vuestras perlas. Gracias. Adiós. Gracias, Finia. Tu gran coraje ha salvado todo nuestro océano. Gracias a ti también, Florin. Gracias, Serena. ¿Jugamos a pillar? ¡Una carrera hasta el jardín de perlas! ¡Espera, Iberás! ¡Te pillaré en un santiamén! ¡Zame el refrán! ¡Te pillaré pronto! ¡Ay! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Te pillaré! ¡Suscríbete!